Solo quiero escuchar de nuevo tu voz Para poder sentir tan dulce emoción Tanto que para ti fuera la ilusión Y al no sentirla no podía latir mi corazón La gloria alcancé cuando tu amor me brindaste mujer Yo no supe comprender que eras tú la virgen que soñé La vida te doy si la vida te pudiera ayudar Y con ella yo pudiera pagar lo que te debo a ti Loco de amor viviré para ofrendar a tus pies Esta pasión que brota del corazón La vida te doy si la vida te pudiera ayudar Y con ella yo pudiera pagar lo que te debo a ti ¿Dónde vas pirulín? No quiero cuentos con papá Que yo no quiero cuentos con papá Que yo no quiero cuentos con mamá ¿Dónde vas pirulín? No quiero cuentos con papá Anda niño, camina pa' la escuela Que yo no quiero cuentos con papá ¿Dónde vas pirulín? No quiero cuentos con papá ¡Suscríbete a mi canal! ¡Nos vemos! Música ¿Dónde vas, Kirulín? No quiero cuentos con papá Que yo no quiero cuentos con papá Que yo no quiero cuentos con mamá ¿Dónde vas, Kirulín? No quiero cuentos con papá Con papá